Ahí está el rifle, metiendo sobre el otro sector, aparece habilitado, atención el zurdazo, comiso sobre el primer palo, ha intentado Sandona, estiro de esquina desde la izquierda para Vélez que avisa. El pelotazo para Cruz que llega, atención, se viene solo buscando el área, ahí va Cruz enfrentando a Chirabert, Cruz para el primero, Cruz, lo que se acaba de perder, lo que se acaba de perder Banfield, esto sigue por ahora 0 a 0. Cardoso para Pandolfi, comiso que la pierde Herrera, penal, penal para Vélez, sobre 9 minutos del primer tiempo, cuando fue a buscar Herrera esa pelota, comiso lo tocó, penal para Vélez. La orden de la Molina, tiene Trota por el primero del partido, Trota, y tiene comiso abajo, abajo gana el arquero de Banfield, y esto, esto está todavía 0 a 0 Marcelo. Con mucha tranquilidad comiso, también trota, se va a venir el derechazo, comiso que observa atentamente lo que va a hacer trota, allí parte la carrera, y el arquero comiso que elige muy bien la posición de Trota en el disparo, pierde una gran oportunidad, Vélez de ponerse en ventaja, muy bien comiso en el penal. Sanguinetti, bueno, al río revuelto, ahí viene el toque para Pandolfi, lo cerraban en su obstrucción, sí. Tiro libre indirecto para Vélez, ahí en la puerta del área, eh. De la Molina viene el Turo Flores, el zurdazo, ¡gol! 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 ¡Gol de Vélez! Flores, 21 minutos de este primer tiempo, en el Sarpiel 1, Banfield 0, José Oscar, Turo, Flores. Allí está justamente Pandolfi queriéndole entrar a esa pelota, también está Cardoso, esperan Morigi. También trota. Ahí está el centro para buscar la cabeza de Trota, Herrera, Herrera, ¡gol! 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 ¡Gol de Vélez, Herrera! 29 minutos del primer tiempo, Vélez Sarpiel 2, Panfield 0, el jujeño, Marcelo Herrera. Recibía Maciel, el toque para Alvarenga, buscando el medio para el Máquina Leng. Le queda bien para Delfino, le enganche por afuera a Delfino. Penal, dice la Molina en el cierre de Trota. Sobre los 8 minutos y medio de este segundo tiempo, señala el penal en favor de Banfield, Francisco La Molina. Dando las últimas indicaciones, La Molina. La orden, Alegre frente a Chilavera, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Banfield! Alegre de penal, 9 minutos 20. Pélez Sarpiel 2, Banfield 1. Alegre de penal cuando va a ser expulsado, seguramente José Luis Chilaver. Y la Molina que estaba muy cerca, inmediatamente le saca la tarjeta roja a Chilavera. Que previamente en el penal le mostraba el sector izquierdo que pateara a ese lugar, Alegre. Le hizo caso, convirtió el gol. Y ahora Banfield a Chica, diferencias. Y encima a Vélez se le complica porque se le va a Chilaver del arco. El arranque de Banfield. Alegre. La marca llega sin donar, el toque es para Alvarenga. Entre 3. No puede Alvarenga. Si le queda para Alegre, coloca centro buscando la cabeza de Cruz. Cruz, Cruz, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Banfield Cruz! 24 minutos y medio del segundo tiempo. Pélez Sarpiel 2, Banfield 2. El centro. Penal. Está indicando la Molina cuando iba Herrera a buscar esa penal. Lo había tomado Baena. No hay discusión con el árbitro. A ver si puede esta vez justamente darse su revancha Trota. Con qué bronca seguramente tomará este desafío el capitán de Vélez. Espera comillo. Vendrá la orden de la Molina. La posibilidad de pasar al frente de Vélez. Viene Trota, Trota. ¡Gol! 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 De Vélez Trota de penal. 34 minutos y medio del segundo tiempo. Vélez Sarpiel 3. Van Fiel 2. Roberto Luis Trota. Escapa Sándoná Flores. Ya pide por el medio. Ahí va la pelota para el Turu. Enganchará sobre el otro sector. El cambio había pasado de largo Cardoso. Pedía la infracción Morigi. Lo había tocado justo Delfino. Es el expulsado tal como había explicado ya el capitán de Banfield La Molina. Expulsado Delfino se queda con 10 hombres Banfield. Otra vez desde la derecha le entrará Alvarenga. Cerrándose esa pelota. Le queda señal. ¡Din notable Guzmán salvando la valla de Vélez! Errores posicionales en el fondo de Vélez permitieron esta tapada magnífica de Sandro Guzmán. Le está ganando Vélez a Banfield 3 a 2. Llega Clardía. Justo se cruzaba. Andamar Carrera buscaba también Sandro Guzmán. Pero tenía la infracción. No, dice La Molina. Allí va Sandro Guzmán. ¡Ay, ay, ay! Está ganando Vélez 3 a 2. Ahí dentro Guzmán. Intentaba ver su reloj La Molina. Está habilitado. El negro Gómez intenta buscar el cuarto. Va cruzando. Baena para jugar con comiso. La presión de Herrera. Sanguinetti. Y vendrá el final. Final del partido. Dice Francisco La Molina. Vélez Arfield 3. Banfield 2. Recordamos que a los 10 minutos del primer tiempo comiso le contuvo un penal a Trot.